Más chica, más chica, más chica. Más chica, más chica, más chica. Más chica, más chica. Más chica, más chica, más chica. 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 Así que a uno después de una borrachera ¿Cómo les pareció el baile? ¿Te gustó? ¿Qué tal si se va a bailar por el día? Aunque fue obligado, pero bueno ¿Cómo te pareció el baile? ¿Cómo te pareció el baile? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te pareció? Gracias ¿Qué se sintió bailar por el día? Mira cómo me dejaron Para mi mamá cuido el pelo todas ¿Cómo te pareció? ¿Qué tal? Ella es la niña celular Esas son las otras ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te pareció el baile? ¿Cómo la pasaste? Super ¿Te gustó? ¿Cómo te pareció el baile? ¿Hala el baile? Sí Sí, mi última foto llega a 5 comentarios Adiós Ya bailé Me faltan ¿Qué se sintió bailar? ¿¡Ah!? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero se le salió el Brian que lleva de ahí. Chicos, cuidado, guarden los celulares. Bueno, yo me voy. Me voy a ir a peinar. Bueno, ahorita me... Me les amo mucho. Ay, les aclaro que hoy no es mi cumpleaños, es mañana. Porque mucha gente me está felicitando y no se pueden acordar de este panel.